Nuevamente han suspendido la audiencia en contra del gobernador Rubén Costa por la supuesta compra irregular de camionetas para la gobernación. En esta oportunidad no asistieron los representantes de la Procuraduría. Se ha suspendido el juicio de la audiencia contra el señor Rubén Amando Costa toda vez que la Procuraduría no se ha hecho presente para llevar a cabo. ¿Para cuándo? Se ha suspendido para el 10 de agosto. 10 de agosto a horas 9.30. ¿Y quién está prestado? Estamos en la etapa de incidentes. Ya están proponiendo incidentes los sujetos procesales y el Ministerio Público en su oportunidad va a contestar. ¿Cuál es el delito por qué? Son varios delitos que se le atribuye al señor Rubén Costa, a varios coacusados. Entonces vamos a desglosar y conforme al procedimiento el Ministerio Público va a contestar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!